En ocasiones, el límite que separa el mundo normal de lo paranormal es solo una delgada línea que tiende a confundirse. Y es en esta confusión en donde han surgido los casos más perturbadores que te puedas imaginar. Casos que al igual que sus protagonistas, te dejarán con la sensación de sentirte observado durante toda la noche. Soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 4 casos paranormales reales que te dejarán boquiabierto. Gran parte de los videos que estás por ver a continuación fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees videos de este estilo que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos al correo que grabes en pantalla o como mensaje directo a mi Facebook oficial. Y si te gusta mi contenido, ayúdame compartiendo estos videos con sus amigos. No permitamos que estos registros queden en olvido. Sin más, comencemos. Número 4. Lo que nos tiende la mano para descender por ese top es un video bastante interesante. Verás, para el hombre que ves en pantalla, esta era una noche completamente normal. Un día más de trabajo. Sin embargo, las cosas rápidamente comenzaron a cambiar cuando lo paranormal decidió manifestarse por primera vez en este recinto. Lo que verás a continuación fue registrado no por una, sino por las seis cámaras que esa noche fueron testigos de este espectacular fenómeno. ¿Por qué? De repente se romptuinte a cube cuanto más de sospть o que lejor el resumen a pesante Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me toca a mí aparte. ¿Qué recomendación le darías a ella? Déjalo en los comentarios. Número 1 Las teorías sobre por qué ocurren manifestaciones paranormales son diversas. Ya en la actualidad. ¿Qué? Están separado de la religión. Todo ocurrió en mayo del año 2019. Tan pronto como un joven llegó a su hogar, inmediatamente comenzó a sentir algo extraño. Que algo extraño pasaba con la electricidad. Por lo que tomó su celular y comenzó a grabar para enviar los registros a su novia. Primero fue el desperfecto en la luz. Primero fue el desperfecto en la luz, pero rápidamente se comenzó a atornar en una especie de encuentro cercano. Ya asustado por lo que acababa de ver, decide salir para hablar con su novia. Sin embargo, al regresar, notó que todos los muebles se habían abierto sin emitir ruido alguno. Sin embargo, lo más aterrador ocurrió sin que él se percatara lo que quizá fue lo mejor. Porque sin querer, la cámara captó lo que quizá fue el ser que tanto molestó a este hombre. El joven posteriormente afirma que aunque estuvo solo en casa, siempre se sintió observado. Que en todo momento estuvo intranquilo al interior del hogar. Asegurando que por primera vez en su vida, sentía algo así. Asegura también que su registro es completamente genuino. Habrá sido una entidad que quería formar algún tipo de contacto con él. ¿Qué piensas de esto? Déjalo en los comentarios debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman. Y este ha sido tu break. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!